Bienvenidos, my brethren, a una noticia de Resident Evil 4 que me pareció bastante curiosa y la quería comentar aquí con Finius, que es español, entonces, dice así. Por tanto, franquista. Por tanto, franquista, y él puede hablarnos de estas cosas. Resident Evil 4 Remake. El dictador Franco se cuela en el juego y no te has dado cuenta. Efectivamente, este es el tipo de cosas que alguien con mucho tiempo libre se puede investigar en el juego. Es un buen easter egg, ¿eh? Es un buen easter egg, sin duda. Vamos a ir leyendo. A ver, Resident Evil 4 Remake es muy especial por muchos motivos para los jugadores españoles y sin duda, Capcom es consciente de ello. Yo diría, más bien, todos los jugadores hispanoparlantes. Pero bueno. Y se están descubriendo muchas cosas y muchos detalles en la demo. Y uno de los secretos que va a llamar mucho la atención de los aficionados es la inclusión de una referencia directa al dictador Francisco Franco. Y es que, tal y como han compartido los compañeros de Mary Station, las pesetas de Franco aparecen en el juego. Franco, el culo blanco. Las pesetas de Franco parece en Resident Evil 4 Remake. Así es. A ver, y para la gente de Latinoamérica que no nos está entendiendo, vamos a explicarles un poco. Francisco Franco fue un dictador español investido como jefe del estado tras un golpe de estado desde 1936 hasta 1975, que instauró su propia moneda y todo. La peseta de Franco. En Resident Evil 4 Remake los jugadores podemos hacer uno de las pesetas para adquirir diversos objetos para nuestro equipo como nuevas armas. Lo que tal vez muchos no hayan notado es que precisamente las pesetas que usamos en el juego llevan el rostro del dictador. Ok, aquí vemos el zoom in. El detalle en realidad está bastante escondido, ya que solo se puede apreciar si usamos el zoom en el modo foto del título. Ok, o sea, no es algo que vas a estar ahí corriendo, matando españoles. Agarras la moneda y dices, eh, mira. Sí, ampliando las monedas que dejan caer los enemigos al morir, podemos observar en ellas que hay diversas caras. Esto es lo que también, de lo que yo quería hablar. Y una de las mismas es, indudablemente, el rostro de perfil de Francisco Franco. Acompañada con el texto Franco Caudillo de España. En las pesetas del juego también pueden verse las caras de otras figuras históricas como Juan Carlos I o Alfonso XII. Y es aquí la cosa sea. O sea, claramente los desarrolladores están en plan, como hacían con las demás texturas del juego. En plan, los castillos, los pueblitos y tal, vienen a España a documentarse. Y ahora, como hay más detalles, ha mejorado la tecnología. Claramente te vas a inspirar en las pesetas del país, en la moneda antigua del país. Ahora ya se enteraron también de que en España se habla sin acento sudamericano, ¿no? Sin acento mexicano, exacto. Y bueno, ¿quieres una cosa? Esto, eh, que yo he visto muchos canales decir, el remake está justificado porque el acento de los ganados está equivocado. Están hablando en un acento raro sudamericano y en España no se habla así. Entonces hace falta un remake para tener la auténtica experiencia española. Pues aquí tienes la auténtica experiencia española. Tienes pesetas y tienes pesetas con la cara de franco. ¿Qué tal? ¿Estás contento? Te pregunto. ¿En qué año está ambientado Resident 4? 2005. Ya no había pesetas en España, ¿eh? No había pesetas en circulación, no. Pero la cosa es esta. Bueno, había pesetas. O sea, en un pueblo de los Pirineos, de por ahí, habría pesetas. Habría gente que tenía pesetas en su casa. ¿Tú compras que en un pueblito de los Pirineos conquistado por Sadler aún no usaban las pesetas? No usaban las pesetas. Algún personaje de los que había ahí tenía pesetas en su casa y llevaba pesetas encima por alguna razón. Monedas de la suerte o algo así. Ok. Que solamente los puedes usar para el buenero. El buenero sí que las acepta. El buenero sí, porque es un buen español. Tranquista posiblemente. Es que es eso. Tenemos, a ver, no me gusta como esta noticia solo porque está en la cara de Franco. Si me dices que solo está en la cara de Franco, pero es que tienes a Alfonso XII, a Juan Carlos I y tú vas a ver cuáles más. Por cierto, la ordenera pone caudillo de espana, por cierto. No pusieron ni la ñ. Las ñ es para el siguiente renglado. Pana serás tú. Tú eres pana. O sí, que es el renglado. Hay que hacer otro remake para que pongan la ñ. El remake del remake. En este caso, cabe recordar que la historia del 64 remake se ambienta en el año 2004. Mira, respondiendo a tu pregunta. En una supuesta aldea perdida de España. Para ese año, en nuestro país ya había entrado en vigor el euro como moneda nueva, dejando atrás así la vieja peseta que había perdido su validez oficial en marzo de 2002, tras un periodo transitorio. No obstante, en algunos lugares más remotos del país no era demasiado raro encontrarse todavía pesetas un par de años después de la entrada del euro, por lo que este detalle de Resident Evil remake 4, lo dije bien, no va muy descaminado a la hora de ofrecer un ambiente realista. Más que nada, yo diría que en cuanto a adaptar el euro en videojuegos, yo creo que eso no es legal. Creo, creo. Igual estoy cuñadeando, porque estoy diciendo algo sin saber. No, no. Claro, que alguien me lo confirme en los comentarios y saben. Pero los dólares no. En otro aspecto, ya, claro, en el GTA salen. En el GTA salen dólares. Pero, por otra parte, para darle como más autenticidad a mi juego, yo si sé que hay una moneda antigua, yo se la pongo. Digo, no tengo problemas de copyright, valen distinto. Aún así, dólar puede ser, hay muchos dólares, ¿no? Pero no es US dólar. Claro, exacto. Te pueden hacer esa, ¿no? Claro, y euro hay muchas. Y yo, ¿para qué quiero el euro en mi juego? Eso hasta podría romper la inmersión. O sea, en mi juego yo quiero que sea su propia cosa. Y qué mejor manera, claro, algo original que, bueno, una moneda antigua como las pesetas. Nada, o sea, no va a pasar nada por eso. Pero en cambio, un euro hay muchos. Claro, hay euros con la cara de Mozart, ¿sabes? Porque son de Austria. Sí. Dices, yo no veo, ¿qué pinta es en mi juego? Y alguno estará pensando, ¿y qué pinta, Franco? ¿Qué pinta, Franco? Estás en España, ¿qué quieres? ¿Que no estés Franco? Claro, es lo que ha dicho Finius. Pues, chico, tú querías la experiencia española. Querías detalles y rigor histórico en tu Resident Evil 4 remake. Esto es parte de la historia de tu país. ¿Y dónde está esta? Monedas, exacto, monedas con la cara de los jefes de estados antiguos. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que estos japoneses que no sabrán nada de lo que están poniendo en estas monedas? Digan, oye, ¿y si este es ofensivo ponerlo? ¿Cómo están pensando eso? O sea, por favor, gente, por favor. Es que he leído un comentario, he leído dos comentarios ya, aquí en la sección de comentarios de Mandal, de que ya cancelé mi reserva. Yo no apoyo este juego por tener un genocida como Frank y bla, 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 ya cancelé mi no sé qué. Como si comprando este juego ibas a apoyar a la fundación Francisco Franco. A pagar a la familia Franco en su nuevo castillo. Es que de verdad, gente, por favor, acabo. Iba a ser yo, bueno, tengo una review hecha de Atomic Heart. Los que me conozcan saben que yo no tengo ni un pelo de comunista, ni de socialista. Y yo me juego el juego y me lo paso bien. Y estamos y hago el chiste de la, oh, la gloriosa Unión Soviética y no sé qué. Esto es solamente una cara de un tipo que lleva muerto más tiempo que nosotros vivos. Ya está, y hay otros reyes de España incluso. Entonces, ya está, es un detalle mínimo. Y toda esta gente diciéndolo de, ¿cómo puede ser? Y es un asesino y no sé cuánto, y cuán ofendido estoy. Si solo sabes esto, porque la noticia te está diciendo que te ofendas. Porque salen las noticias diciendo que te ofendas, ya está. Sí, la noticia está precisamente para eso. Claro, tú no te metiste en el modo foto a ver las pesetas, a ver si está Franco. O a ver si está, no sé quién, Fernando VII, o Felipe II. A ver con qué me ofendo hoy. Con Viriato, a ver si está Viriato. Sí, Viriato. En fin, entonces, ¿tú crees que esto llegue a un nivel que Capcom tenga que decir, venga, lo vamos a parchear? No. Yo tampoco. Ya está, yo creo que esto solamente lo vamos a hablar. Cuatro freaky gamers que estamos con estas cosas, con temas de Franco y Resident Evil 4. Y ya está, yo creo que no va a haber ningún parche. No, ¿cómo va a haber un parche? Y que esto no hace ruido, exacto, que esto no hace suficiente ruido. ¿Me puedo llegar a creer que algún partido político intente sacar esto? Dios mío, Dios mío. Me lo puedo llegar a creer, ¿eh? No, no me lo puedo creer. No me puedo creer que la gente sea tan... Yo veo, mira, yo veo a Izquierda Unida capaz de salir con un tuit en plan a decir, pedimos a Capcom que... ¿Sabes? Que pongan monedas de carrillo. Entonces, mira. O de hazaña, que pongan la cara de hazaña en monedas. Claro, no, claro. Es que para empezar, en el 2004 ya no había no sé qué de pesetas, y no apoyamos la monarquía, no apoyamos al dictador. Una tontería, se debería quedar ahí. En un detallito de la demo. Sí, de que es más bien para reírnos, diría yo. Para reírnos aquí un rato y ver la noticia chorra del día en Vandal. Lo siento, pero es así. Si yo te digo Rumanía, ¿qué nombre se te viene a la cabeza? Vlad. Vlad el empalador. ¿Y de un político? Ceausescu. Ya está, y si te digo Chile, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se me ocurre Chile? Sí, un político. Augusto Pinochet. Claro, es que siempre el ser humano es así. Si te digo Afganistán, me vas a decir Bin Laden. Pues tío, es que es así, nos quedamos con lo malo. Y si alguien le dice en España, pues le dice, pues Franco, ya está, es que no, ¿qué se le va a hacer? Exacto, y si están haciendo lo que deberían hacer que es estudiar las monedas de España, pues pones eso. Claro, es que no tienen mucho más. Y es lo que hay. Así que nada gente, díganos qué opinan en los comentarios y vamos acabando aquí. Gracias por ver el video.